Muy buenas, vamos a retomar con los videos sobre UI Elements. En este momento vamos a hablar de dos temas básicos. El primero va a ser cómo refrescar la pantalla luego de que agregamos nuevos elementos. El segundo va a ser en cómo obtener los elementos desde el textbox y botones que están en la pantalla. Para eso vamos a empezar creando UI Elements, Editor Windows. Vamos a crear una clase que se llame Spare System. Vamos a abrirlos una vez se crean, vamos a darle a confirmar. Perfecto, una vez creado no vamos a estar necesitando hojas de estilo por el momento. Vamos a abrir el UXML. Vamos a limpiarlo un poco. Perfecto, y ahora vamos a modificar el código. Bien, esta es la estructura básica del archivo que queremos generar. En Enable vamos a estar cargando la hoja de estilos y llamando una función que se llama Refresh Editor. Luego, esta función que la creé yo, que se llama Refresh Editor, vamos a importar el UXML. Ahora, lo que les quiero mostrar es que al agregar, por ejemplo, vamos a agregar un VisualElement a la raíz. Vamos a cerrarlo. Y vamos a agregar un par de Labels. Así, de esta forma. Y cuando vamos a Unity y luego que cargue vamos a tener en Tools el Spell System. Vamos a abrirlo y vemos que tiene el título Spell System y un campo de texto para ingresar el nombre del hechizo en este caso. Pero, por ejemplo, si quisiéramos agregar una nueva propiedad, por ejemplo, el nivel del hechizo. Y guardamos y nos dirigimos a Unity nuevamente. Vemos que la interfaz en cuanto a los controles no se refresca como lo hace con los estilos. Esta hay varias formas de solucionarlo. La que personalmente me gusta más a mí y creo que es una pizada bastante interesante. Es creando un botón. Que lo vamos a llamar Refresh. Y lo vamos a dejar aquí. De esta forma vamos a crear un botón que se llama Refresh. Que el nombre del control se va a llamar Refresh Options. Esto es algo que utiliza Unity. Vamos a estar llamando a una función que está acá abajo. Se llama Add Items to Menu. Y finalmente, para agregarlo, simplemente tenemos que llamar a una interfaz. Has Custom Menu. Ya con esta, heredando de esta interfaz y teniendo esta función, con este botón en este caso, podemos agregar la funcionalidad de llamar a una función predefinida. Es decir, vamos a estar agregando a la interfaz gráfica un nuevo botón llamado Refresh, que va a llamar a esta función Refresh Editor. Que va a estar llamando acá a esta función que generamos y que va a estar importando el UXML. Si vamos a Unity. Ahora ven que apareció el Spell Level. Vamos a ir de nuevo a UI Elements. Vamos a agregar otro campo más. En este caso, la duración del hechizo, por ejemplo. Son todos campos de muestra, nomás, para mostrar la funcionalidad UI Elements. En este caso va a ser de tipo flotante. Es decir, un número con coma. Volvemos a Unity. Y como pueden ver, el elemento no aparece. Pero ahora tenemos un nuevo botón en la parte superior, que se llama Refresh. Este antes no existía. De hecho, lo podemos comprobar. Si venimos al proyecto y comentamos esta línea acá. Podemos ver que no aparece el botón. Ahora volvió a aparecer el campo porque se refrescó la página, se refrescó el código. Así que vamos a refrescar para que esté el botón nuevamente. Vamos a agregar otro campo. En este caso vamos a agregar, por ejemplo, el radio del efecto del hechizo. Y cuando vamos acá, vemos que no aparece, como habíamos comentado anteriormente. Y si le damos a Refresh, oh, ¿qué pasó? Podemos ver que estaba todo el control anterior hasta Spell Duration. Pero el Effect Reduce apareció recién en la parte de abajo y se cargó todo el control nuevamente. Esto es porque al importar en esta parte de acá, todo el árbol, estamos clonando el árbol sin eliminar lo anterior. Hay una forma muy sencilla de solucionar esto y es mediante el comando clear. Básicamente eliminamos todo el contenido de lo que está en el ROT Visual Element y luego de eso clonamos todo lo que hay. Si volvemos acá, refrescamos. Ahora ven que desapareció lo de abajo. Podemos llamar a Refresh y no se clona todo el contenido. Y con eso implementamos una funcionalidad para poder refrescar cada vez que agregamos un nuevo campo. Vamos a finalizar un poco el UXML. Yo voy a agregar algunos controles más que ya tenía preparados. En este caso son, por ejemplo, los efectos. Y van a ser un montón de todos. Que, por ejemplo, la resistencia mágica, resistencia física, resistencia al fuego y daño de ataque, básicamente. También un campo que va a ser la cantidad de daño que vamos a estar generando. Y un botón para generar el hechizo, básicamente. Entonces, con esto preparado nos volvemos a Unity. Volvemos a poner Refresh y ahora tenemos la interfaz ya preparada. Como pueden ver, ya la podremos empezar a usar. Podemos poner la radio, resistencia mágica, resistencia física, nombre, etc. Pero, si apretamos Create Spell, nada estaría sucediendo. Así que, para este video rápido, lo que vamos a hacer ahora es introducir en lo que serían las queries de UXML en el código. Básicamente necesitamos una opción para poder recuperar este control y cada uno de estos controles en el código para luego poder guardar. También necesitamos una forma de asociar el evento de click a este botón. Para que cuando se haga clic en el botón, nosotros lo reconozcamos y podamos tomar alguna acción con respecto a eso. Para hacer eso, yo ya tengo preparado una lista de variables de clase. Son cada uno de los controles que están en el UXML. En este caso es SpellName de tipo TextField. SpellName de tipo TextField. Tenemos SpellDuration de tipo FloatField. SpellDuration de tipo FloatField. Y así con todos los controles, con cada uno de los controles. Bien, una cosa que me gusta hacer con todas estas propiedades es encerrarlas en una región. Como podemos ver aquí en Region. Y en esta región lo que nos permite es básicamente poder colapsar esto y tener un código más fácil de leer. Bien, una vez tenemos eso, vamos a seguir con el tema de conseguir cada uno de estos controles. Es decir, estos controles que hoy en día no estamos utilizando, si los tratamos de utilizar van a retornar null. Es decir, que no tienen ningún valor, no están asociados a ninguno de estos controles del UXML. Para hacer eso, vamos a hacer en QueryElements la siguiente query. Partiendo del RoatVisualElements, vamos a llamar la función Query, que es nativa de Unity. El tipo del control que vamos a estar buscando es TextField, porque queremos buscar el SpellName. Entonces acá el tipo de control es TextField. Obviamente, si quisiéramos obtener otro de los controles, tendríamos que usar cada uno de estos valores. LootField,Tool, etc. Y finalmente, el valor que va acá entre paréntesis, que es lo importante, debería ser el nombre que elegimos en el UXML. En este caso, SpellName. Lo mismo podría ser con SpellLevel, Duration, etc. Tiene que ser exactamente el valor que tenemos en el Name. Así que ese sería el valor que estamos poniendo aquí. El valor de la variable puede ser el mismo, yo generalmente utilizo el mismo por claridad, pero podría ser cualquiera, eso no importaría. Voy a importar el resto de las queries que yo ya tenía preparado. Y de esta forma puedo acceder a cada uno de los controles que tenemos en el UXML y con ello a los valores que escribamos en Unity. Entonces, para terminar vamos a vincular un evento a este último elemento que se llama CreateSpeed, que es de tipo Button, que es el botón para crear. Y el evento que queremos registrar se llama de la siguiente forma. En BindEvents, como había mencionado antes, vamos a estar vinculando con RegisterCallback, es decir, registrar una función en el botón CreateSpeed y el tipo de función va a ser MouseUp. Es decir, cuando se haga clic y se levante el dedo del mouse, vamos a estar llamando a esta función entre paréntesis. Esta función entre paréntesis que yo ya tengo preparada, vamos a ponerla justo después de InitElements. Y básicamente lo que hace es llamar a la función de Unity de debug.log para poder ver en la consola un texto formateado. Es decir, nosotros vamos a poner un texto y entre corchetes y el número el valor que queremos poner después con coma en esta parte. Entonces, por ejemplo, en este caso usaríamos el spell, o sea, es decir, el hechizo, y entre corchetes cero estaríamos llamando al control spellName.value. Por lo general, siempre para Unity el .value va a ser nuestra forma de obtener valor, no importa que control sea. Por lo menos mantiene una consistencia en cuanto a los controles. Entonces, spellName se referiría a este spellName de acá, a este control que ya le hicimos una query, y estamos hablando de que sería este text field, como ya mencioné. Y de la misma forma con spellLevel, y acá podríamos utilizar absolutamente todos los valores que tenemos acá. Para esta demostración creo que no es necesario, así que simplemente voy a estar modificando esos valores. Y al volver a Unity podemos comprobar que si yo escribo un nombre, y le ponemos un nivel, por ejemplo, 22, vamos a ponerle una duración, radio, etc. Y si le ponemos crear, nos está logueando en la consola, como habíamos dicho, que magia de nivel 22 fue creada. Que incluso podríamos modificar eso si le pusiéramos, por ejemplo, un 1, magia de nivel 221 fue creada. Y de esa forma estaríamos vinculando los controles y los valores que registramos para poder obtener los valores. Y en este caso, cuando se presiona, se hace clic sobre el botón Create spell. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a like. Y bueno, los espero en el próximo video. Muchas gracias.